Hoy andamos en Hermosillo Sonora desde el restaurante Calafate con uno de mis temas favoritos que es la gastronomía sonorense y para eso tenemos invitado a Ernesto Martínez, él es presidente de Canirac Sonora, pues más que nada todo un conocedor de lo que gastronómicamente ofrece Sonora pues platícanos primero que nada que es Canirac Ernesto. Claro que sí, Yería, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, Canirac es una cámara que reúne específicamente a los restauranteros en donde tratamos de unirnos, representar a todos los restauranteros de la entidad, en este caso estamos hablando de Sonora, ¿no? con el fin de controlar un poco la gastronomía, el cual nosotros podemos ofrecer ya sea local o los turistas viendo la gastronomía desde el punto de vista que es la relación entre la cultura, el hombre y el medio ambiente tomando como eje a la cocina y en este caso pudimos hablar que con, basado mucho en la inspiración de diferentes artes pues llegamos a encontrar las diferentes muestras que tenemos en cada uno de los restaurantes de nosotros. Así es, en este sentido estuvimos en la feria gastronómica que se presentó hace unos días atrás que es cada año y tuvimos una sorpresa muy agradable que contamos con unas especialidades fabulosas Platícanos, ¿qué podemos encontrar aquí? Claro que sí, mira, muchísimas gracias por asistir en primer lugar y sí, mira, en nuestra edición número 35 y gracias a Dios hemos ido mejorando cada vez más el tipo de nuestra muestra que en la edad ha habido muy buena percepción de lo que hemos ido realizando muchas gentes nos han inclusive preguntado que les mandamos fotos o que han visto fotos que si dónde era, en qué lugar estaba sucediendo esto, ¿no? Entonces, no, pues es en Hermosillo, es una hora la representación que nosotros tenemos de gastronomía en Hermosillo que realmente es un concepto para mil, mil comensales con 20 restaurantes y tratamos de poner también obviamente a todos los diferentes actores que también entran en la gastronomía que son proveedores de insumos de nosotros, los cuales están alrededor de lo que es la muestra gastronómica que se está llevando a cabo junto con un ambiente que lo que nosotros tratamos de demostrar es lo que en realidad es una vez funcionando la gastronomía en cualquier lugar es esa relación de la comunidad, de la gente que está, en este caso tú dos veces sentados en unas mesas y al igual se paran a ver los diferentes chefs y la cocina y cómo lo preparan, cómo lo hacen y esa relación, esa combinación y esa inquietud y que cada uno, a querer o no, tenemos un chef por dentro escondidito y hay quien lo puede desarrollar y hay quien no, muchos quieren aprender de ahí, llevárselo a su casa y así inclusive es como se hace la cocina fusión del ver, del llevar la cultura, de cómo lo haces tú en tu casa cómo lo hacen en la otra casa, cómo lo hacen en Hermosillo, cómo lo hacen en Obregón cómo lo hacen en Arizona, cómo lo hacen en Durango, en Chihuahua pues cada uno lo va tomando y va diciendo, bueno, pues ahora voy yo a dar un recibimiento a mis familiares, a mis amigos pero lo voy a preparar como lo hace Chihuahua, como lo hace Durango y de la carne y los mejores cortes, pues por supuesto que los de Sonora tienen que ser entonces se presume inclusive con la gastronomía de una manera propositiva por supuesto buscando una buena convivencia y que es lo que al final de cuentas la gastronomía nos da, que es vida, salud, alegría, satisfacción, un encuentro muy positivo y definitivamente la gastronomía nos representa como sociedad y obviamente el turismo, lo más importante es saber a dónde ir a comer y para eso pues yo creo que hay que consultar Canirac platícame cómo podemos tener esta información Claro que sí, pueden contar con nosotros, ahí tenemos en nuestra página que es canirachermosillo.com tenemos nuestros teléfonos 302-2201 cualquier duda directamente a la página o nos pueden hablar la verdad que lo que más nos gusta es hablar de lo que nosotros tenemos aquí y de alguna manera como te mencionaba en las redes sí vienen muchas fotos muy bonitas y todo pero el platicarlo y demostrarles verbalmente esa especialidad, ese sazón que tienen ese extra que le ponen pues prácticamente solamente con las palabras lo puedes transmitir de lo que recomiendes para lo que estás buscando porque también puede ser la misma cocina pero puede ser en confortes diferentes o en establecimientos muy diferentes, puede estar al aire libre, puede estar cerrado puede estar en un campo, puede estar en un rancho, en la ciudad, en un fraccionamiento o sea de diferentes maneras y definitivamente para muchos unas vacaciones o un paseo o una salida significa saber a dónde vamos a ir a comer y para eso pues definitivamente amigos hay que consultar a Canirac muchísimas gracias Ernesto por estar con nosotros y por compartir esta información No es de que ella dirá, con mucho gusto a sus órdenes ¿Cómo estás? Toothor